Yo no puedo parar, mi foto puede fracturar Ando con Lexos, manejando el Lexos, con gato no puedo nombrar Tengo un estilo brutal, y eso a ti no te incluye Fumando la buena me tiene en la nube, siempre toco chen en el pelo la ue ¿Qué tú quieres hacer? ¿Crees que me puedes vencer? Reña es el superhéroe, ahora me dicen que tiene poder ¿Cómo tiene poder? Estamos en otro nivel El equipo está fuerte, estamos calientes que nadie nos puede vencer She say stop, go get it, that bitch wanted to go dig it But she say she feel enough in it, got some cash Yeah, she'll bend, I'll be like drop, I'll hit it Get the screw bitch and I'll drill it, and we know these niggas keep hatin' They what part, but nigga we shit it Don't go, 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 don't go